No hay nadie pero tiene que con ese ahí a ver a ver a nadie a ver a nadie a ver a nadie a ver este a la promesa de los asesinos moni baja 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 moni moni saltale a ver saltale asaltale el de ahí y roba la esencia 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 como si puedas hacer un Slurk roba la esencia el de allá Espera, no puedo bajar A la ya, a la ya A la ya, que está en el poste A ver Este es el programa número uno De la televisión humorística El chavo Baja peón F2 Inventario Es un bonque Que le gusta Ya papi, pero que ya Inventario, y donde le doy Oye, monito, monito Dime papi, dime Cuál es el talento, loco Mira, checa, checa Ya, viste Convierto oxígeno en dióxido de carbono Dere, checa ¿Por qué estás tan tapada? ¿Por qué tienes la cara tan tapada? Es porque, para que no se enamoren de mí ¿Por qué? Para no contagiarme por el COVID Papi Pero Pero no se te ve la cara Oh, mandame un golpe ¿Quieres verla? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué cosa? ¿Quiero qué? ¿Quieres ver mi rostro? ¿Quieres verlo? Habla bien Habla bien Habla bien Ya Sí, sí Es que me da vergüenza Ven aquí entonces Ven, ven Ven, papi Uy Andame, loco A ver, a ver, a ver Ven, papi, ven Escondidito es mejor Ven ¿A dónde me estás llevando? En lo oscurito Escurito es mejor Ven Me tengo miedo Soy tímido Ah, yo también soy tímida ¿Tú piensas que yo soy así? ¿Por qué quieres que me esté llevando aquí a un lugar así Solamente tú y yo para que no No nos vean No vean No vean mi rostro Si yo te muestro, ¿tú también me lo muestras? Ya, yo te lo muestro Ya, está bien Ya, ya muestra me tú primero Porque Estoy tan rachada Ok, pero Pero no te vas a asustar si te lo muestro No, no Ya, ya, ya Ya, ya te lo muestro Ops, creo que no están viendo, creo Uy ¿Qué fue? ¿Qué fue? Disculpa, me confundí la cabeza Ah, ok, ok, te caíste, te caíste, ya Me caí, disculpa Te caíste, perdón Te voy a mostrar de mí, ¿ya? Pero no te vas a asustar también, ¿eh? No, 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 no me voy a asustar Ya, con cuidadita Este aquí tengo vergüenza Ahí va Y ahí ¿Qué estás apareando, papi? No, Sara, estoy viendo tu rostro, nada más ¿Estás viéndolo? Ve, ve de cerquita De cerquita A ver, mírenme A ver tus ojitos Ah, son color Son color así, negros Medio marjón Color ojo de vaca Color puerta, es color puerta Color, color puesta Sí, 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 sí Pero eres grande ¿Puedo tirarme, disculpa? Eres más alta que yo Es por los autos El zapato alto que tengo, baby ¿Se me lo sacó? Creo que soy de tu tamaño Oh, ya Pensé que habías comido mucho de chiquita Has comido mucho Yo siempre como mucho Ah, ya, ya, ya ¿Te gusta comer más tanto? Sí, soy goloso Desculpa, ¿cómo te llamas, baby? Yo me llamo Pablo Pablo Pablo, sí Me gusta Pablo, me gusta papi ¿Cuál es tu nombre? Charly Charly Charly, me gusta Charly Charly, no, Gil Charly Charly Charly, sí, así Dile así, bien así Charly Charly Así Hice, pero también no fue así, papi Oh, ya No fue así que todavía no comencé Ya, después me escribes Cuando quieres que te lo muestre ¿Cómo? Cuando quieres que te muestre mi rostro Me escribes y yo te lo muestro Ya, entendi ¿Qué haces por la vida, papi? Nada, nada Ahorita recién Acabo de llegar a la ciudad Acabo de llegar ahorita No, 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 no hago nada, la verdad No sé Ah, entendi ¿Cuántos años tienes entonces? Ah, cuánto me pones? ¿Cuánto crees que tengo? No, aquí en la ciudad, digo Acá en la ciudad No sé Ajá Tengo Aprieta a musculo out Musculo out Eso Apareceo? Ya Out Escape O otra cosa No sé Yo, ya Yo acabo de llegar a la ciudad Ahorita, ahorita Ah, entendi Recién llegadito Nuevito, nuevito Nevesito, a ver Oh, sí, verdad Ya viste Te huevo Sí Huele así cuando recién lo sacan del plástico, así, igualito Sí, sí, huele a nuevito, a nuevito Sí, a nuevito Es Pablo, ¿no? ¿Pablo qué? Yo soy Pablo Escobar Así me llamo Pablo Escobar Escobar ¿Y tú? ¿Sherly? Sí, soy Charlie ¿Qué más? ¿Qué más? Ah, no, esto ya es otro secreto ya Cuando estemos más íntimos ya te lo diré Ya, Charlie Está bien, está bien, está bien Bueno, no sé, me escribes Yo no sé cómo haces para escribirme Pero, no estoy bien Tienes que pasarme tu número de pejil No soy telepata Ya, a ver, creo que me acuerdo Ajá Espera, espera, espera Ven aquí, ven, nos están viendo, ven Me estás llevando más al oscurito Aquí ya estamos muy al oscurito Así es mejor ¿No te gusta? ¿Tienes miedo? No, 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 tú tienes miedo No, yo estoy contigo No creo que no tengo poder tener miedo ¿Por qué tendría miedo? Creo que tú me protegerás, ¿no? ¿O no? ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Tú me vas a proteger, ¿no? ¿O no? Claro, claro, yo te cuido No te preocupes Ya, está bien Ok, ok, ya Te doy entonces Dame, dame Mi número Sí, sí Yo estoy haciendo eso Ya, ok Ok, ok, ok Mi número es 460 Minuto, minuto, papi ¿Cómo, cómo? Me voy bien Minuto, minuto No, saca mi celular Sacala, sacala, sacala Sí, lo voy a sacar Lo voy a sacar Ocho y lo saco 460 Espera, papi Pero eres lenta, ¿no? Vas despacito No, es porque Estoy sacando mi celular Y mi Mi matrix está un poco Como te digo Está un poco mal Dime, por favor Ok, ok 460-7183 No sale No puedo ¿Por qué? 460-7183 460-7183 Ah, exacto 7183 Ah, ya Mándame un mensaje Para guardarte ¿Me vas a guardar? Lo voy a guardar O no quieres que te guarde Guarda Guarda-me Guarda-me, guarda-me-lo Espera que Mi celular creo que La internet está tan lenta Que no consigo salvar Escucha, tu acento Tu eres de aquí, ¿verdad? ¿De dónde eres? Adivinha Adivinha De Brasil ¿Ajá? Sí, en Brasil ¿Te gusta? ¿Te gusta? Claro, me gusta Me encanta ¿Serio? Claro, claro ¿Qué haces? ¿Te sussurrí? ¿Cómo? ¿Cómo? Nada, nada, nada Me voy bien No, ya Ya está bien Ya te tengo Ya te tengo ¿Ya me tienes? ¿Seguro que me tienes? Sí, seguro que sí Ya, bueno Entonces Entonces ¿Qué? ¿Más al oscurito? Vamos arriba ¿Ya? Un minutito, papi Un minutito ¿Qué? ¿Qué caerza? Disculpa Que estoy en la tele, papi Disculpa Te resolviendo Esas un chitos Aquí también ¿Estás hablando Con el otro? No, estoy en la tele En la tele Ahí Estaba Estaba respondiendo Disculpa ¿Y tú? No, no No ¿Trabajas en la tele? Yo, yo, no, no, no Yo no trabajo No hago nada Soy No, no hago nada ¿Cómo? Soy un vago Soy un vago Soy un vago Soy un vago No hago nada Ah, entendi Ah, entendi Ah Sí, 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 sí No, no, no No hago nada Trabajo en la basura Recojo basura Ah, pero por lo menos Está saliendo mal A ver No Está saliendo mal Está bien Sí, no hay problema No tengo nada Contra No, no, no Es muy cariño Risto Ya Está bien Está bien Y tú ¿Qué haces? Bueno Yo 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 soy Yo saco leche Soy profesional Sacando leche Oh Sacas leche Sí, sí Si vieras Estas manos Son mágicas Papi Mira Ah Ok 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 ¿Y cómo Sacas leche? A ver, a ver ¿Eres profesional? Sí, papi Soy profesional Sacando leche Oh Y a ver, a ver Quiero, quiero ver Quieres ver Pero tenemos que ir a otro lugar Porque por aquí no hay Oh Aquí hay mucha gente Para sacar leche No, pero Yo saco leche de vacas Papi Porque aquí no hay vacas Aquí para sacar leche Por eso Por eso mismo Por eso Aquí no hay No hay vacas Hay que ir a un sitio Donde haya Vacas Sí, pero Donde están las vacas En lugar De ir a trabajar Bien leyes De aquí De la ciudad Fuera de la ciudad Es aquí cerca ¿Y cuánto te demoras En sacar leche? ¿Hoy? ¿Cómo? ¿Cuánto te demoras En sacar leche De la vaca? Ah, soy rápida Papi Como si supieras Tienes que ver Porque así Depende de la vaca También que estoy ¿No? Es solamente Dominar y ya Comienzo a sacarlo Y si la vaca Está un poco Dura ¿Qué haces? Si la vaca Está muy dura Yo la blando Oh, ya veo Ya veo Ya veo Qué talentosa Qué talentosa Eres La mujer perfecta ¿Crees que sí? ¿Crees que soy La mujer perfecta? Claro Perfect ¿Oye? Sí, sí, sí Creo que eres Perfecto ¿Qué estaba sonando? No, estaba saboreando aquí Desculpa Estaba saboreando aquí Está un gusto en mi boca Dio medio gusto Jadito Oh, ya ¿Qué estaba saboreando? Ah, no Apareció un gusto aquí Creo que es de alguna Estaba comiendo Alguna bala Y se quedó el gusto aquí Si es que me entiendes Oh, ya, ya, ya Sí, sí Entiendo, entiendo Este Bueno Entonces Este Escribe Y ya Otro día Bueno Conversamos Y Vamos a sacar leche Un rato Claro ¿Por qué no? Cuando estés libre También me puedes Amar o hablar Si me ya no estás Y vamos juntos ¡Suscríbete al canal!